super buena hola amigos bienvenidos una vez más aquí al canal pues aquí estoy en un día más de pesca en la laguna hoy he venido con ariel un saludito para todos espero coger algo yo yo hemos traído camarones vivos y bueno eso es no toda suerte del mundo el que podemos agarrar para ustedes hay algo ya menos vamos a ver qué es un chipecito se mira pareciera que está bueno amigos se está ahí raspando el 12 así que no lo vamos a llevar es más que está una gotita más chiquito vamos a soltarlo ahí está primera captura bueno vamos a ver una chernita acá adentro se mira buena una chernita miren va y se fue y se fue de paso se le fue a alguien y se mueve bueno pero por lo menos una chernita una chernita ya cambia de juego no eso no le pasa nada hay un pen ahí va bueno se siente bueno amigos estuvo bien ¿Qué es eso? ¿Un bladron? ¿Un rojito? Un rojito, amigos Recuerden que tiene que ser entre 18 y 27 Y este no llega a eso Un rojito, un rojito, un rojito ya te di ahí está la marea está por subir así que ese método no acepte el mundo es que podemos agarrar para ustedes vamos a ver qué es hago unas chernitas bueno amigos primera captura vamos a ver vamos a ver un rojito está muy chico así que lo vamos a soltar también recuerden que el rojo tiene que ser entre 18 y 27 así que vamos a soltarlo también este debe tener como unas 15 sigamos a ver vamos a ver ahí va amigos ahí está wow que clase de salto dios miren mirenlo ahí ahí está amigos miren qué belleza pues igual está muy chico así que hay que soltarlo un chiquitín miren 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 que miren 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 Ahí está ¿Qué es esto? Ah, un jureleta, amigos Suelte, amor Sigamos a ver Ahí está Vamos a ver qué es Una cubereta Pues pareciera ya en medida Tiene 11 pulgadas, amigos Recuerden que el mínimo es 10 Ahí la cogió algo, amigos Otro balito Son pichones, chicos, amigos Así que hay que soltarlos Ahí está Hay uno bastante bueno Ahí, amigos Miren, amigos Este tenía otro anzuelo Que no es el mío En la garganta lo tenía Así que Vamos a soltarlo Este, ahí está Hay algo, amigos Un robalito Y, ahí está Entonces, aquí está Bien, yo, conmigo Ya está Bien, yo, conmigo Ahí está amigos Vamos a soltarlo Este también está muy chico Este debe estar como en 22 23 pulgadas, así que vamos a soltar Ahí se va ¿A ti también? Ya Ahí ya lo cogió Aquí está Uh, pared Ya cogí uno, ya Un robalín Ahí está amigos Vamos a soltarlo Este está muy chico Vamos a ver Este está muy chico también Este está muy chico también Así que vamos a soltarlo Ahí está Hay que soltarlo Este está muy chico también ¿Se enseña ahí? Ahí está Ahí está Vamos a dormir Con el rojo Eso todavía se mira chiquitico O sea, para quedarse con él Se mira chiquito amigos Y tiene Y tiene Tanto, tanto, tanto Tanto Ay, pero tranquilo No te puedo hacer Tiene 16 casi Haciendo resistencia al hombre Miren amigos El que acaba El que acaba De agarrar Ariel Un rojito 23 pulgadas Recuerden que la medida Es entre 18 y 27 Así que está Muy bueno Ahí está Ahí la cogió algo amigos Ahí está Muy bueno Vamos a seguirlo Vamos a seguirlo Amigos Es un robalito Ahí está Ahí está Vamos a seguir ahí está amigos este debe tener como 23 pulgadas así que vamos a soltarlo está muy chico todavía otra le marca esta es tan buena muy buena macarela buenísima Ariel esta es más grande que la otra sigamos a ver es esto amigos un rojito ahí está otro más amigos miren amigos otro rojito ahí está amigos otro más vamos a soltarlo ¿cómo estás haciendo? ¿cómo estás haciendo? todo bien ¿cómo estás? sí, no tan malo no, no, no solo me siento algo pero nada 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 ¿es eso tu esposa? sí, sí, eso es mi esposa ¿alguien te pide? ¿alguien te pide? ¿alguien te pide? no, no, no me pido así no tengo niña ok, eres bueno y mi bae ahí todo bien Mojarras, el bae bueno, es agradable conocerte gracias él solamente vino a chequear amigos todo está bien así que no hay ningún problema seguimos nosotros en la pesca ok, ahí se va ahí está hay algo ahí amigos vamos a ver pues ahí está amigos muy buena muy buena recuerden que tiene que ser entre 15 y 19 para poderla llevar y tiene 17 pulgadas vamos a chequear la aplicación para ver si está abierta y todo está bien pues la llevamos pues pues sí amigos está abierta y me puedo quedar hasta con 3 súper buena vamos a ver vamos a ver vamos a ver ahí está el relén ¡jujuu! miren que bonito está ese lo valiente señores